De los temas inéditos, su grupo Concentrío, adotó con mis compas, los desconocidos. Márquenle, compadre. Márquenle, empecé de abajo y bien chabalos, pollos manejando y también mercados, soy michoacano en Pomona creado. Márquenle, empecé de abajo y bien chabalos, perdí a mi padre, como lo extraño, mi enfermo y él seguía trabajando, como amo a mi viejo te estimo tanto. Buenos tiempos atrás con mi viejo, los consejos que eran de respeto, a mi madre ni se diga con gusto aquí yo la atiendo. Gracias le digo a mis fiel amigos, andan al tiro pa' lo que digo, es R.T. sumando en las calles, Grupo sonando, champa entronando, mi clave es cuatro real y en mi brazo está tatuado. Ya me despido al rato los niños, el IVAN me dicen también el niño, Soño un gran jefe y armado, mejor hágase a un ladito. Rompiendo ligas con amigos, sin hacer ruido sigo y sigo, Champeando en el safari con la imac en la mano. ¡Gracias!